Música Te cuento Samuel, nos vamos al mundial de Qatar Oh, genial Genial Estuvimos sondeando ahí en la página de casaroyal.cl Vimos muchas cosas que necesitamos, pero las queremos ver en situ No hay mejor manera Aquí le podemos encontrar cualquier tipo de cámaras Ayúdanos Algo importante de estas cámaras es que son un modelo pequeño ¿A qué me refiero? Que como es pequeño, usted lo puede utilizar para varias cosas La puede utilizar en el estadio, en la parte de acá, por medio de un arnet O simplemente colocarse una gorra, colocársela acá y puede hacer varios tipos de funciones En el fondo te hace una especie de cámara subjetiva Exactamente A prueba de agua, porque no sabemos si en el mundial va a llover Así que la pueden usar tranquilamente Es difícil, pero podría ser, pero yo me podría caer en una piscina Exacto, y con esos calores que van a ver por allá, imagínese ¿Qué pasa si por ejemplo ya llené todo? Tengo todos los espacios de la cámara, de la tarjeta y todo ¿De alguna manera? Tengo la solución perfecta Los discos duros Claro ¿Son particulares o tienen algo muy específico? Que si lo ve, es pequeñito Lo particular que tiene este disco duro es que usted lo puede conectar con su celular Entonces si usted lo conecta con su celular, lo colocamos acá, lo colocamos acá Y vamos a tener todas las fotos que tengamos acá, las vamos a tener acá Está genial, porque fíjate que nosotros una de las cosas que hacemos es viajar Pero además tenemos que tratar de hacerlo con la mayor tecnología y con el menor peso Exacto Oye, ¿dónde están las imágenes? Aquí Con este me comunico, pero con este de repente hacemos salida en vivo y todo Entonces, se gana, se nos va la batería ¿Qué podemos hacer? Ya tengo la solución Venga por acá La Master G tiene 20.000 miliamperes 20.000 miliamperes alrededor Para un iPhone podrían ser hasta 4 o 5 cargas La gente te va a decir, no, pero ¿quién carga 4? Bueno, nosotros Que nosotros en realidad vamos a estar con 6 horas de diferencia Trabajamos prácticamente 20 de 24 horas Así que sí, el celular todavía mandando cosas En particular, él te va a traer un cable Ese cable va a ser solamente para cargar la batería Pero si usted ya tiene su cable de su iPhone, simplemente lo conecta acá y le va a poder funcionar Te cuento una cosa, cuando estamos a altas temperaturas Tanto los iPhones, que se apagan, se van a negro Claro Los computadores igual Sí ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay alguna solución para eso? Yo tengo la solución igual Estos ventiladores trabajan directamente con tu Nokia ¿A qué me refiero? Que tú las puedes conectar directamente por un puerto USB ¿El computador lo pones aquí encima? Exactamente, tú lo colocas acá, colocas acá al computador, le subes estas patitas para que no se te vaya a caer Claro No queremos que haya problemas Lo colocas aquí y vas a tener esos cuatro ventiladores que te van a refrigerar o te van a ayudar a que tu computador no se recaliente tanto Nosotros salimos por esta cámara que es profesional y todo y salimos por mochilas que llevan chip y todo y sale como si estuviéramos por satélite pero tenemos soluciones también por cuando no funciona eso Esta es la solución Ahora yo para esto, para salir en vivo necesito ponerlo en algún lugar, necesito iluminación y estoy viendo algo que podría ser maravilloso y nos podría funcionar Los aros de luz, tú conectas tu teléfono en la parte de acá y vas a tener una mejor resolución Algo particular de él es que lo puedes desarmar, simple y llanamente, lo bajas, lo guardas y le amarras las patitas A ver hagamos un vivo, un falso vivo o no, mira, se noveno, entonces claro yo me pongo así a después, oh mira Algo de este aro de luz muy importante es que le puedes subir tanto la tensión de la electricidad, ¿para qué? para que tenga una mejor iluminación Puedes colocarlo para que te veas más cálido o simple y llanamente una luz más fría La gente de repente cree que uno está con un tremendo equipo de celular, ¿no? Simplemente con el celular Y empezamos con el despacho, estamos en directo desde Qatar, en Doha, hoy, Canal 13, Radio Bío Bío, Casa Roja Que genial, pero y los audífonos, ¿cómo vas a poder escuchar? Claro Tienes que escuchar que es lo que te están grabando Y no, y como me escuchan ellos Exactamente Me tengo que conectar Y ahora, te digo, se ve feo audífonos y conectados con... Para eso están los Airpods Ah, mi... Tengo ¿Sabes qué me gustó de los Airpods esto? Porque hay unos que son largos, otros que son como los que traen los iPhone Pero este es como que se te mete adentro de la oreja ¿Tiene micrófono también? Sí, tiene micrófono En los dos oídos, en la cual son un modelo tipo muela ¿A qué me refiero? Claro, como en la televisión Directamente te va a llegar hacia la parte del oído ¿Para qué? Para que tenga una mejor resistencia y así no se te puedan caer Justamente se te quede todo... No, y tiene que quedar súper inserto, ¿vale? Y algo esencial de él... Con la televisión Exactamente Y algo esencial de él es que no tiene botón Es un sensor A la cual tú simplemente lo tocas y él automáticamente va a cambiar tu música O va a ponerle pausa a lo que tú estés haciendo Oye, cuéntame una cosa Pero todavía no logro imaginar Porque, claro, yo te pregunto Porque no solo necesito escuchar si yo estoy haciendo ese vivo También puedes oír No, pero ¿cómo hablo? ¿O el micrófono...? El micrófono directamente está incorporado en los auditores Y escucha de mi boca Exactamente Tiene un rango bastante amplio para que tú puedas hablar y puedas escuchar Y una pregunta que te quiero hacer ¿Vas a ir a Qatar y vas a ir con ese micrófono? Está un poquito como... ¿Está un poquito feo? Sí, está un poquito feo Hay que dar el estilo Si vas a ir a Qatar tienes que irte con todo Todo reluciente en Qatar Tienes razón Sabes que tengo un compañero que él habla un poco y sabe demasiado de la parte de audio Y te recomendaría que fueras a pasar con él O sea, tú me estás diciendo que yo tengo que cambiar en este minuto en Casa Royal Exactamente Y un micrófono de mejor calidad y una mejor resolución de audio Este amigo acá presente necesita un mejor micrófono Mira cómo tiene eso Y va a ir a Qatar Imagínate verlo en Qatar ahí Claro Un poquito Un poco, ¿no? Vamos a trabajar en exteriores En exteriores Mucho Pero también dentro de los estadios Dentro de los estadios donde hay mucha gente Lleno, partido así España-Alemania Exactamente Bueno, si trabajaron por ejemplo en caseta o algo así Podría ser un micrófono de condensador Claro Donde ahí pueden participar todos los que están en la mesa Y se acercan Claro Ahora si vamos a hacer un en vivo Eso Podría ser los dinámicos Que va a ser lo que más vamos a hacer en el Canal 13 Exactamente Y en la radio vivo Claro Podría ser así Dinámico Dinámico Direccional Yo creo que eso es La diferencia de estos dos Es que este es Canon ATS Ya Sería un plug de un cuarto Para que nos entiendan Y este sería EQLR Yo creo que esta sería la mejor opción Ya que con el EQLR Sobre el plug Tenemos un 50% más de ganancia Oye, ¿qué pasa? Nos vamos Pero ya estamos listos para viajar Perfecto Además ha tenido Y tiene de repente Hay que estar atento Venta de bodega Venta con descuento Exactamente Hay que ser hinchas de la Navidad Se acerca la Navidad Pero lo primero que se acerca es el Mundial Nos vamos al Mundial Con Casa Royal Eso ¡Al final!